Yo tengo los ojos cerrados y suelto. Gido por mi derecha o por mi izquierda. Yo tengo los ojos cerrados y abro los ojos. Muchos círculos, muy bien, muy bien. Bien. Todo se hace. Es una decisión muy simple, ¿sí? Pero que hizo reconocer muchas cosas que ustedes no conocían en sus propios. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa es conmigo? Aparte de que es un cuerpo grande. Aparte de que soy un hueso y preparado. ¿Qué pasa en ese hueso? ¿Qué pasa en ese hueso y preparado? ¿Y los hijos? Sí. ¿Y de acuerdo con los hijos? Yo no quiero los ojos nada que traje. ¿Y yo no quiero los ojos? ¿Mastrones? Claro, pues sí. Hasta a veces se le ponen verdes, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es muy importante. Cuando estoy de frente, veo un poco. ¿Cómo fue? Cuando estoy de frente, veo un poco. Cuando... Muy bien. Muy bien. Eso es cuando estoy de frente a frente. Porque no estoy de frente. ¿No? Nada, nada. Sí, bien. Me puse rico. Allá, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se lo lo conoce? Yo quiero eso. No se lo hagan nada. No lo puedo creer. Eso es muy sencillo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Se me ha gustado. ¿Qué es que él me ha gustado? ¿Qué es que él me ha gustado? Denisse a las ochotras. ¿Qué es lo que es un huesito? 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 Siempre, siempre me iguales, me voy a la botada con maíz de mi cultura. Siempre hay que tener que ir. ¿Qué pasa? Que no tení gente. Ay, yo sí tengo que... Y tú tienes muchísimas posibilidades que no entendías. Solo con el juego, como decís, jugando. Jugando o no con jugando. Jugando o no con muchachos. ¿Te acuerdas? Comparto, comparto. No, no, no. Que hay ojeras. Bien. Qué bueno, qué bueno. Descubrir. Cuando descubrimos algo en el otro, lo descubrimos nosotros. Recuerden que hay una... Mucha gente que le enseñe el video del sonido. Ah, quiere el programa, mi producto, papá. No, pero no tenemos encima. Es mejor que ya que ustedes se calentaron los... Ahora tienen calor. El video de ustedes sonaba muy bien cantando. Es muy importante cuando uno canta en el mundo. Eso significa que hay cierta conexión. Ustedes todos están estudiando, que hacen todos la misma carrera. Y esa conexión se va, se lleva. Entonces, nos vamos a aprovechar ahora el juego. Vamos a tener que hacer eso. Tienen que aprovechar eso. Y si tienen que hacer un juego entre ustedes, tienen que hacerlo para conocer eso. Si tienen que reunirse en un patio, o ir a ver una película juntos, deben hacerlo. Porque conociendo a nosotros no van a poder trabajar con ellos. Conociendo sus bondades, conociendo sus situaciones, sus problemas, sus pertenencias, sus gigantesas. Para poder encontrar a los personajes, eso lo conoce en el video. Está bien. Y eso es cada grupo de ellos. Y lo quiero como tal. Hicimos esto. Fuimos al cine profe y compartimos un asunto al paquete de dos sistemas. Y nosotros, eso es la que más cosas, es negro, ¿no es eso? Esa experiencia. Claro, es todo del cine. Pero no todos pueden hacer el paquete. Si ya hay un ese reflejo, ¿ya? A tu pa' ver. A bebé. A ver. A la palma. A ver, a tu profes. Dependiendo del suelo. A ver, a ver. A ver, a ver. Soy yo, la palma. Bien. Bueno, entonces, unos tres minutos por ahí aguantan y nos tenemos que parar. Si no tenemos que parar. Muy bien. Un aplauso.